Música Yo, yo vengo con mi vicuñita, cantando y bailando para mi chonita, cantando y bailando para mi chonita. Yo soy vicuñita y vengo de la cuna, yo soy vicuñita y vengo de la cuna. Vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Música Ay, que vicuñita, vengo escapando de los cazadores. Ay, que vicuñita, vengo escapando de los cazadores. Vengo escapando de los cazadores, vengo escapando de los cazadores. Mala ya la hora de ser vicuñita, Mala ya la hora de ser vicuñita. Todos me persiguen por mi lana fina, todos me persiguen por mi lana fina. Música 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 Música